Hola, ¿qué tal? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Madres de 11 estados de la república están visitando Guanajuato con la intención de encontrar a sus hijos y exigir no más desaparecidos. Este Día de la Madre arrancó la séptima caravana internacional de búsqueda que por primera ocasión llega al estado de Guanajuato y que continuará realizándose a lo largo de la semana en cinco municipios. Son más de un centenar de familiares pertenecientes a 22 colectivos de búsqueda de todo el país, los que en conjunto con colectivos locales están avanzando por Guanajuato Capital para visibilizar este fenómeno social. El día de hoy vienen muchísimas madres de todo el país, de 11 estados del país, de 25 ciudades distintas. Son madres que el día de hoy no tienen nada, nada que festejar. Que el día de hoy debieran estar festejando junto con su familia alegremente, sin embargo no hay nada que festejar, pero sí mucho, mucho que exigir. En el Servicio Médico Forense de Guanajuato habría más de 200 cuerpos sin identificar y que pueden pertenecer a personas que están tratando de ser localizadas por sus familiares. Así lo dijo Sandra Mercado, buscadora y una de las organizadoras de la Caravana Internacional de Búsqueda en Guanajuato. Sandra exigió a las autoridades, particularmente al fiscal Carlos Amarripa Aguirre, que otorguen facilidades a los familiares de desaparecidos para que puedan realizarse pruebas efectivas de ADN y lograr una localización de los cuerpos en el CEMEFO. También les hago una atenta llamada a todas las autoridades para que nos ayuden a hacerles el ADN, que es lo principal, no nada más es ir a hacer la búsqueda de campo. No, necesitamos que nos ayuden a hacer el ADN o las confrontas para que nuestros hijos e hijas sean recuperados, porque ahorita yo creo que tenemos en CEMEFO más de 200 cuerpos y queremos saber quiénes son. Para este lunes, los adultos mayores solo podrán acudir a las instalaciones del Inforum en Irapuato para la ampliación de la segunda dosis de la vacunación anti-COVID. Así se informó a través de una publicación en redes sociales por parte del gobierno municipal. En el resto de los nueve puntos de vacunación que se habilitaron en el arranque de esta campaña, se agotaron los biológicos. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.